Creció nuestro padrón y hoy somos más quienes conformamos a esta institución. Somos uno de los padrones que más se ha fortalecido en el país tras 5 años de un padrón cerrado. Fortalecimos zonas estratégicas con diversos programas como el campamento regional del noreste. Acompañamos causas cercanas en favor de la educación y los niños en el estado. Hoy reconocemos que el juvenil es grande por ti. ¡Suscríbete al canal!